Los animales de dos en dos Los animales de dos en dos El haza y la vaca diciendo adiós Se metió en el arca Y al chaparrón metió Los animales de dos en dos Los animales de dos en dos Los animales de dos Los animales de dos en dos Ua Ua